Y nos vamos al cine porque regresa una de las películas más emblemáticas de los años 80. Se entra este viernes en los estrenos de la cartelera, pero no viene sola. Y además, antes de eso, ya les digo que vamos a dar un salto en el tiempo al futuro. Benja. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Buenos días de viernes, ya de fin de semana. Y como tú decías, vamos a hablar de los avances, de las películas que van a venir dentro de unos mesesitos. Estamos hablando de mayo, agosto, septiembre. Y mira, empezamos hablando de Barbie y Oppenheimer, que son las películas estrenadas el año pasado. Se hablaba mucho de cómo esas películas van a marcar los gustos de los jóvenes. Son películas que no son secuelas, que no son continuaciones. Y parecía que Hollywood iba a apostar por eso y todo lo contrario, tal como vamos a demostrar en los siguientes tres ejemplos. Son películas que nacieron en los años 70, leyendas que nacieron en los años 70, hace ya casi 50 años. Vamos a empezar, por ejemplo, con la secuela de Mad Max, una serie nacida en 1979 en Australia. Y ayer mismo se anunciaba, Marta, que esta película se va a poder ver en el Festival de Cine de Cannes. Es uno de los más importantes del mundo. ¿Y por qué? Porque la anterior película también se pudo ver allí, hace ya prácticamente ocho años o nueve años, en 2015. Y fue todo un éxito, tanto comercial como crítico. Incluso llegó a los Oscars, llegó a ganar seis Oscars, casi todos técnicos, evidentemente. Pero llegó a optar al Oscar a la mejor película. Ahora nos llega esta continuación furiosa, que nos va a contar el origen del personaje que interpretaba Charlize Theron en aquella película. Y que en este caso la interpreta a Anya Tyler-Joy, que aquí aparece acompañada por Christopher Hesworth. Uno de los actor americanos más conocidos del mundo. Y se espera mucho en esta nueva entrega de Mad Max, que como digo, nació en 1979. Con Mel Gibson al frente y que marcó a toda una generación. Se hicieron tres películas. La última de ellas fue la desaparecida Tina Turner, aquella cúpula del pleno inolvidable. Y que al frente de todo este tinglado sigue el director, que prácticamente está a punto de cumplir 80 años. Y que parece empeñado en volver al desierto y meterse en estos fregados. Porque no debe ser fácil dirigir todas estas peleas y estas persecuciones en el pleno desierto australiano. O sea que claro, con los efectos especiales de hoy, la imagen es muy diferente a la del estreno inicial. Mira, de esta otra película tenemos muy pocas imágenes. Solo se han filtrado en la red 30 segunditos. Pero ya ha hecho babear a millones de aficionados en todo el mundo. Es la nueva entrega de Alien, otra serie que nació en 1979 también. Que marcó todo a una generación, que se hicieron secuelas. Esta película en concreto se sitúa en la historia entre la primera y la segunda parte. Y bueno, aunque se hicieron películas después y firmadas por Lilia y Scott, no consiguieron el éxito comercial y crítico. De esta se espera mucho y ¿por qué? Porque la dirige un director uruguayo que se llama Fede Álvarez, que ha dirigido también Posesión Infernal. Ha remontado series que parecían intocables y que él ha conseguido un gran éxito. Incluso una película dirigida y escrita por él que se llamaba No respires. Fue un auténtico éxito en todo el mundo. Era una maravilla de suspense, de terror. Y confiamos mucho en Fede Álvarez para llevar a cabo este remontar. Una saga, la de Alien, que merece mucho la pena volver a ella. Muy bien, tío. Relájate, ¿vale? ¡Miselle! Escuchamos la música porque es inolvidable la música que acompañaba la película original de Beetlejuice. Nos vamos a 1988. Y ayer te traigo estas imágenes fresquitas porque ayer se presentaba... Así me cautivas, ¿eh? Esta secuela de la película clásica de Tim Burton vuelve casi prácticamente todo el equipo original. No solamente el director, que vuelve a dirigir, sino también Winona Ryder. Y viene acompañado, por supuesto, de Michael Keaton, que hizo clásico este personaje de Beetlejuice. Y que veremos a ver cómo funciona esta secuela, como digo, prácticamente 40 años después de que se estrenara la primera película. Todos los que vivimos los estrenos de esta película nos llevamos un poco a la mano a la cabeza. Y vamos a ver cómo responden las nuevas generaciones a este ejercicio de nostalgia. Porque prácticamente todas estas películas, como digo, tienen casi medio siglo. Maravillosa, ¿eh? ¡Qué chulo! Y mira, abandonamos ya los avances, pero no abandonamos la nostalgia. Porque como tú ya avanzabas, uno de los grandes estrenos de hoy también recurre a la nostalgia. Y tiene 40 años, ¿no? En 1985 fue la primera película de Casas Fantasmas y ahora vuelve esa secuela, la quinta entrega ya de Casas Fantasmas. Que vuelve después del éxito conseguido hace un par de añitos con el reinicio de la saga. Vuelve prácticamente todo el equipo original de la película. Pero parece que la crítica, Marta, no ha recogido muy bien esta nueva entrega. Si te parece, vemos unas miagnes de este estreno. Vamos. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminada. Bueno, como decía, vuelve prácticamente todo el equipo original. Ahí veíamos a Bill Murray, a Dan Noy Kray. Y bueno, no veremos a Sigourney Weaver porque yo creo que es la única que ha dicho que no a volver a esta continuación. Que como digo, Marta, no ha funcionado también entre la crítica. Es una película que se estrena hoy. Enseguida vamos a contarles a nuestros espectadores otros estrenos del fin de semana. Seguimos con los estrenos, como dice, abandonamos ya la nostalgia, abandonamos incluso Estados Unidos. Nos venimos a España con un subgénero que es oro en taquilla, comedia familiar con niños. Como sabe Santiago Segura y su cuenta corriente lo saben muy bien. Funciona muy bien aquí en España. Vamos con la familia Benetón. No está firmada por Santiago Segura, pero sí aparece el cómico Leo Harlen que interpreta a un soltero sin niños que debe hacerse cargo de los cinco o seis hijos que ha adoptado su hermana y que quedan a su cargo, todos de diferentes además nacionalidades. Hoy la crítica no la pone muy bien, Marta. Algunos de los adjetivos que le han dado es comedia rancia y chistes racistas. Así que no sé yo, ustedes vayan con precaución a ver esta película que seguramente la vamos a ver encabezar los primeros puestos de taquilla en nuestro país la próxima semana. ¿Usted es el responsable legal de los niños? ¿Es su tío, no? Diastro. Soy como un tío, pero de alquilio. Hay que echar a este huevón. Sé que es un inútil. ¿Se encuentra en peligro? Vamos con películas yo creo que un poquito más interesantes. Estamos hablando de El Sucesor, esta película con sello francés. Me parece interesante porque viene firmada por Xavier Legrand, que ha dirigido muy poquito, pero una de esas películas que ha dirigido ha sido Custodia Compartida, que te la recomiendo. Es una maravilla centrada en el mundo de los malos tratos, de la violencia familiar. Y bueno, yo creo que en esta nueva película insiste en ese terreno. Se trata de un hombre que es diseñador de moda, pero que en la cumbre de su carrera empiezan a descubrirse oscuros secretos familiares. Quédese con ese nombre. El Sucesor. Y otra película de sello europeo, esta vez austriaca, también con un tema, un punto de partida muy interesante. Estamos en esta ocasión en un colegio muy elitista y a ese colegio llega una profesora de nutrición y empieza a formar un extraño club formado por alumnos muy elegidos que empiezan a interpretar todas las enseñanzas que le da esta profesora con catastróficos resultados. Una película yo creo que muy interesante. Ha recibido críticas ambivalentes, no todas son notables, pero sí que todas señalan el interesante punto de partida porque habla de un tema que interesa muchísimo hoy en día, que es la nutrición y que es lo que nos llevamos a la boca cada día. Pues entre la nostalgia y esos estrenos, sobre todo europeos, que yo creo que son los más interesantes, nos vamos ya hasta la semana que viene. Pues venja, gracias como siempre por ese interesante punto de vista que la aportas a nuestras crónicas cinematográficas. Hasta la próxima semana, no, la siguiente. Exactamente. Hasta luego.